Muy buenos días para ustedes y para toda la comunidad San Carlina. Compartirles con ustedes lo que vamos a escuchar el próximo domingo en la Eucaristía, el Evangelio, donde Jesús, cruzando Samaría, se encuentra con diez leprosos que claman, que le gritan, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los cura, los cura a los diez leprosos y sigue en su camino. Y solo uno vuelve agradecido, agradecido a Jesús por lo que había hecho en él, por haberlo curado de la lepra, en definitiva por haberlo salvado. De diez, solo uno hizo transformar su vida y volver a encontrarse profundamente con el Señor. A la luz de esta palabra también cabe que nosotros reflexionemos a la luz de lo que vivimos todos los días. Si miramos una fotografía, si miramos los titulares de los diarios, si miramos la televisión, estamos inmersos en una cultura del dolor, del sufrimiento, del egoísmo, del individualismo, donde todo eso pasa también por nuestra vida y genera mucho sufrimiento. Pero a pesar de ello también redescubrir los valores que por ahí fuimos perdiendo y tenemos que volver a vivir. Porque el Señor en ese encuentro que tiene con los leprosos también quiere que nosotros tengamos esa experiencia. Como los diez leprosos clamaron y uno quedó curado, también nosotros clamando al Señor tenemos que encontrar la salvación. Y ahí sí, en ese encuentro con el Señor que es liberador, que viene a fortalecernos, a reconfortarnos, a transformar nuestra vida, a transformar nuestra historia, es donde aprendemos a ser agradecidos. El Evangelio de este domingo quiere que aprendamos a vivir esto, la gratuidad que brota del amor y el ser agradecidos. ¿Cuánto nos cuesta eso? En relación a Dios y en relación a los hermanos, vivimos en la relación de mercado, de comercio, donde yo te doy y vos me das, yo te hago un favor y vos me lo tenés que devolver. Y en esas relaciones por ahí se pierde esto de ser agradecido. Por eso, la única forma de relacionarnos con Dios es siendo agradecidos, porque es Dios el que sale a nuestro encuentro y el que se nos da. Somos nosotros los que tenemos necesidad de encontrarnos con el Señor, no es Él el que tiene necesidad de los hombres, porque Él es Dios. Entonces, encontrándonos con este Dios que viene a liberarnos, ser agradecidos con Él, por el don de la vida, por el don de la familia, por el don de los amigos, por el don de la creación, por el amor que nos regala, que es enteramente misericordioso, que nos perdona, más allá de nuestras miserias, de nuestras debilidades. Porque frente a esa mirada de agradecimiento con Dios es donde se transforma nuestra vida. Si no somos agradecidos con los signos de amor que tenemos todos los días, nos vamos encerrando en el propio laberinto de nuestra vida y de nuestra historia. En ese laberinto donde muchas veces nos perdemos en la cotidianidad de la vida y no aprendemos a valorar lo esencial que es el amor. Ese amor que transforma nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y lleva a transformar nuestras relaciones humanas. Ese es el mayor regalo que Dios nos hace. Viviendo agradecidos, viviendo el Evangelio, es donde aprendemos a darnos con libertad a los demás. Entonces, esta es la invitación para este domingo. Aprendamos a ser agradecidos este fin de semana, primero con Dios, que tanto nos da, y con los demás. Pequeños gestos y signos concretos que podamos manifestarlos a quienes viven o trabajan o comparten con nosotros. Signos concretos que ahí se manifiesten cuánto amor tenemos por los demás. Compartirle los horarios para este fin de semana. Este sábado vamos a celebrar la Eucaristía en San Carlos Norte, 18 horas, aquí en el Templo Parroquial, 19 y 30 horas. En Hesler, solamente por este sábado el horario va a ser 18 y 30 horas. Domingo, 8 y 30 horas, aquí en el Templo Parroquial, 10 horas en San Carlos Sud, 10 y 30 horas en Matilde, y por la tarde, 18 y 30 horas en Capilla San José Obrero, y 20 horas aquí en el Templo Parroquial. También tener en cuenta que ha cambiado el horario de la semana, lunes, miércoles y viernes, celebramos 6.40, la Eucaristía en el Colegio de las Hermanas, en su capilla, y por la tarde, martes y viernes, vamos a celebrar 19 horas y el jueves próximo a las 20 horas. También la invitación, mañana viernes, como cada once, celebramos la Eucaristía en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, a los pies de nuestra Madre, clamando por todos los enfermos. Así que todos aquellos que quieran recibir una bendición especial, orar por alguien que está sufriendo, padeciendo alguna enfermedad, bueno, acercarse mañana viernes a las 20 horas, allí en la Capilla de San Carlos Sud. Y también recordarles que estamos misionando San Carlos Sud, todos los sábados a las 15 y 30 horas, nos congregamos en la plazoleta de las familias, ahí en calle Güemes y Belgrano, de San Carlos Sud. Todos aquellos que se sientan llamados, porque es un llamado a compartir la alegría del Evangelio, los esperamos este próximo sábado a las 15 y 30 horas. Como dice el Papa Francisco, ¿quiénes son los misioneros? Misioneros son los bautizados. Todos somos bautizados, por lo tanto somos miembros de la Iglesia. Bueno, romper nuestra zona de confort, romper nuestra comodidad y ponernos en camino. ¿En camino para qué? Para compartir con los demás lo agradecidos que somos con la vida. Con tanto que tenemos para compartir lo que Dios fue obrando a lo largo de nuestros años, nuestra vida. Compartir, encontrarnos con los demás para escuchar, para atender las necesidades y en ese encuentro con los demás, también compartir el amor que brota del encuentro con Jesucristo. Bueno Padre, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre de Guadalupe los proteja siempre con su manto. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre de Guadalupe los proteja siempre con su manto.